Para nosotros es un honor encontrarnos hoy en este espacio, en la inauguración de la apertura del centro de simulación. Para la carrera es muy importante ya que se realizan actividades académicas y pedagógicas para la formación de estudiantes, previo a las prácticas hospitalarias, o sea, profesionales. También este centro de simulación aporta actividades de promoción y prevención en la comunidad, llevando el centro de simulación con actividades a la comunidad en general. Un día especialísimo en el trayecto de casi cinco años de trabajo, que eso me parece lo interesante a definir. Si uno piensa que hace cinco años atrás esto era un salón de usos múltiples, y hoy tenemos el centro de simulación, da muestra de un trabajo que no se puede personalizar, porque ha sido el trabajo de muchos que pusieron sus saberes en diferentes cuestiones. Aquellas cosas que se habían escrito empezaron a tomar fuerza, llegaron los recursos económicos, empezaron a construir las primeras paredes en esta construcción en seco, pero hubo un trabajo de alumnos y de docentes muy interesante, porque nosotros teníamos un gabinete con una cama y colchón, que andábamos de un aula a otro, donde hacíamos nuestras prácticas en la carrera, y todo ese insumo que fue aportado por el hospital, por desarrollo social, por las áreas de turismo, que fueron como donando cosas en los últimos tiempos, ha pensado como una unidad organizativa dentro del CURSA, que no sea solo para la carrera de enfermería, hoy con el desarrollo de las nuevas tecnologías, esperamos que a futuro esto sea un espacio de práctica y de desarrollo.